Hey, muy buenas a todos gente que te estáis, soy MrCloody y estoy por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, estamos en un nuevo vídeo muy guapo en el nuevo modo de oro macizo en el cual me hago 22 kills en solo vs squad Es una partida bastante guapa la verdad, fue la primera del streaming y es mi primera victoria en este modo de juego Sinceramente creo que puedo llegar a hacerme las 30 kills en el modo y estaría muy muy guapo No imaginaos, 30 kills en solo vs squad y encima en el nuevo modo de juego nuevo Yo creo que estaría guay gente, dejad un ricazo si queréis que haga un streaming solo del nuevo modo de juego Y a ver si podemos lograr el objetivo de 30 kills Antes de empezar con el vídeo gente, quería decir una cosita Ayer se terminó el sorteo de los 2000 pavos, ya sabéis que habían dos ganadores de 1000 y 1000 pavos Para un pase de temporada o 1000 pavos para comprarte una skin o lo que sea Por aquí por pantalla estaréis viendo los ganadores, si soy alguno de vosotros mirad los correos porque os he enviado un correo Si no respondéis en menos de 3 días, cambiaré de ganador Obviamente no voy a estar esperando toda mi vida a que me respondáis el correo Así que os voy a dejar un margen de 3 días Si me respondéis antes de 3 días, contactamos Os hablo por ahí por Twitter o por Instagram Y os paso el código de los 1000 pavos Como podéis ver gente, una persona de ellas ha ganado gracias a suscribirse a mi canal Y otra persona ha ganado gracias a dejar un like en el vídeo del sorteo ¿A esto a qué va? ¿Por qué digo esto? Gente, estos dos ganadores no han sido los dos primeros ganadores sino que fueron otros Pero los dos anteriores ganadores ganaron por la condición de seguirme en Instagram ¿Qué pasa? Que al yo confirmar si me siguen en Instagram Yo estaba mirando ahí, bueno, este hombre me sigue en Instagram Lo miro y no me seguía en Instagram Luego miro al otro y tampoco me seguía en Instagram Y digo, a ver chavales, habéis ganado el sorteo Habéis ganado el sorteo porque en teoría me seguís en Instagram Y no me seguís en Instagram O sea, ¿por qué? O sea, tener un poco de cabeza, ¿no? O sea, si queréis, si estáis participando en un sorteo Me seguís en Instagram y después me dejáis de seguir Esperaros a que termine el sorteo al menos, ¿no? O sea, cuando termine el sorteo, si habéis ganado, pues mira Vosotros lo lleváis, ¿no? Si habéis perdido, pues nada, me dejáis de seguir si queréis O sea, no pasa nada Pero, no sé, para la próxima vez, gente, si pido Yo que sé, en el sorteo que me seguís en Twitter Obviamente, seguidme en Twitter Porque si pasa esto, no vais a ganar Obviamente no voy a decir los anteriores ganadores Básicamente porque si no, pues Tendrían muy mala suerte y estarían ahí Madre mía, por no seguirte en Instagram No he ganado, no sé qué En fin, lo digo para futuros sorteos, ¿vale? Si hacéis las normas, hacedlas bien ¿Vale? Si, obviamente, estas personas No han ganado el sorteo Porque yo lo he comprobado Y no han hecho el paso correctamente, gente Si lo hubiesen hecho, hubiesen ganado el sorteo Así que nada En fin, dicho esto, gente Os dejo con el vídeo Espero que os guste Dejarme unos likeazos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Va a caer antes ese hombre Y hay algo... Ah, vale Digo, hay algo dorado, ¿sabes? No me digas Si estamos en el modo de juego este... No, ay, Dios mío Le he mago Ahí le he mago Bien Ha muerto Buah, RPG Que bien me viene esto Que bien me viene Buah, si he escuchado una... Una de estos, tío Una pala por aquí Ya que hay top-eater, ¿no? Me han dicho Vale Va todo el mundo solo, tío Está jugando todo el mundo En solo versus squad Hay otro por ahí Vale ¿Dónde hay más? Ahí hay otro No, muérete A ver si Vale Vamos bien, ¿eh? Lo he muerto Eh, por favor Cogete Vale Juega en PC No juego en Play 4 No Buena, crack 6 kills Balitas de RPG No irían mal Vale, aquí tenemos Vale Hay más gente todavía Cuidado ahí Vale Madre mía, chavales Esta no será la mejor partida De la historia, ¿no? Ay, Dios mío Ahí le vamos Vamos, vamos A por ello Esta partida no será La mejor De la historia Vale Ok Me imaginamos mal, ¿eh? 8 kills 9, 9 kills Llevamos Un saludo, Tino Muy buenas ¿Dónde están, tío? Te dejaste unas caras ¿En serio? ¿Me dejas unas caras? Yo juraría que no 10 kills 10 kills Vale 10 kills Habrá más gente ¿O qué? ¿Estás jugando con scuff? Nope No estoy con scuff Un saludo, Vicent Tiramos un cofre Aquí delante, ¿eh? Vamos a pillarlo Aquí Ok Perfecto Con dos Mola Eh, a ver Te dejaste una rafa verde Sí Yo creo que sí A ver No hay más gente Ya, ¿no? ¿O qué? Buenas tardes, Nemo Bienvenido, SuperSquad Un saludo Mira ahí Mira lo que tenemos ahí Madre mía Es que me quito No sé quitarme, tío Por ahí hay otro cofre Vale, por aquí ya no hay nada más Me parece, ¿eh? Ya no hay nadie más Así que vámonos A ver si cierro ¿Cuánto quedan para los 100k? Quedan muy poquito, tío Buenas, Joel Un saludo Bienvenido Vamos a subirnos aquí A ver si viene alguien De esta zona Que siempre vienen Siempre los que vienen De Pleasen Park y tal Siempre vienen por esta montaña Buenas, me pica Un saludo Dol Coño Se han acabado los materiales Dios, 900 de piedra Ay, Dios Hola, René Vale Vale Ok Te puedes parar ya De dispararme Gracias Vale 12 kills Chavales A por todas, ¿no? 12 kills Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Uh Vale Estos muertos Vamos a ver si por aquí Vemos a alguien Buena Castilla Un saludo Buena Chisco Buena Salida Voy a ir por aquí Creo yo Record mundial 47 kills ¿Qué dices? What? Buena Selvic ¿Qué tal? 47 kills ¿Really? What? ¿Qué puta locura es esa? Me he suscrito ya Muchas gracias, Manu A ver Por aquí ni nadie Nadie, tío Eh, buenas Jordi Buenas Jairo Tu récord Mis récordes Ninguno No he jugado Casi nada aquí En este modo O sea No, no Ningún récord Lol ¿Dónde está? ¿Se ha tirado? Eh, hola Hola Perdone Perdone ¿Dónde estás? Hola Hola, buenas tardes Míralo ahí Ahí está No Go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El... A pico No sé dónde está, eh, ni idea La verdad No tengo ni idea Lo veo What, ¿qué ha pasado? Se me ha destruido todo GG Gente, primera partida que jugamos hoy Al gnomo de juego, 22 kills Hostia, no está nada mal, eh Vamos a la, vamos a la esta partida, tío Seguramente la resubo a YouTube Esta partida Chau , sofa, chau Chau Brech